En septiembre del año 1928, cuando un grupo de vecinos que pugnaba por la creación de una casa que irradiara cultura, funda la Biblioteca Popular, cuya primera comisión se constituyó con don José Bartolomé Varela como presidente. Y se completó con los señores Ramón Arancibia, Armando Aguilera, Benito Maldonado, Carlos Argañaraz, Fernando Coaglia, Agapito Araos y Gregorio Terroba. Entre todos recaudaron 22 pesos moneda nacional, con lo que adquirieron diarios, revistas, mesas y sillas. Mientras que el señor Pedro Leonarduzzi donó dos anaqueles y en coleta popular se logró obtener 200 libros donados. La institución cambió, por razones económicas, por lo general, de domicilio varias veces. Aleph, primera cuadra, frente a la plaza principal en Sarabia 35 y en el actual edificio Rodríguez 182. Un pintor anónimo creó y pintó su escudo sin cobrar nada. El director de Cultura y Turismo, señor Washington Castro, dona un busto de general Martín Güemes que la institución entrega a la comuna y hoy vemos colocado en la plaza principal. En 1935, con la ferviente defensa y apoyo del doctor Pablo Mesples, el Senado aprueba la ley de subvención de 50 pesos mensuales, moneda nacional, que incrementa al senador y conocido médico... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!